Gracias por continuar con nosotros, los saludo con muchísimo gusto como todas las noches, gracias por continuar con nosotros, como le comento vamos a conocer las condiciones actuales aquí en nuestro aeropuerto de Tampico, Madero y de Alta, mira con una temperatura a esta hora de la noche 8 con 31 minutos, temperatura actual aquí de 37 grados centígrados, el día de hoy tuvimos una temperatura como máxima de 30 grados, el día de mañana vamos a tener una temperatura de igual manera lo que se registró el día de hoy en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, el punto de rocío actualmente con 21 grados centígrados y la humedad relativa con un 71%, la presión atmosférica al momento 1014 milibares, recordándole que la presión atmosférica normalmente en esta parte de la zona sur de Tamaulipas son unos 1012 a 1013, se encuentra algo estable, el viento actualmente del este al sureste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad a 16.1 kilómetros, vamos a ver las condiciones actuales aquí en el estado de Tamaulipas y bueno el día de hoy se registraron temperaturas caluras en la mayor parte del estado y ahorita en la noche igual manera se registran temperaturas altas en Nuevo Laredo actualmente 32 grados centígrados, Reynosa 31 grados centígrados, la sensación térmica que se maneja en esta parte de la frontera del estado de 33 a 34 grados, Matamoros al momento con 31 grados centígrados y la capital del estado con 31 grados, son unas noches muy calurosas que se registran el día de hoy en esta parte del estado de Tamaulipas, Sotola Marina al momento con 33 grados centígrados y aquí en Tampico, Madero y Altamira temperatura actual de 28 grados, 27 grados es lo que se está manejando en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, vamos a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana, iniciamos el mes de mayo con temperaturas calurosas el día de hoy lo pudimos notar, tenemos una temperatura como le comento de 27 grados centígrados, el día de mañana sábado tendremos un cielo mayormente soleado, la máxima para el día de mañana sábado de 30 grados centígrados, la sensación térmica que se va a manejar para el día de mañana de 32 grados centígrados, la mínima de 25 y bueno el día domingo de igual manera un día soleado la máxima para el día domingo de 31 grados centígrados como máxima y la mínima que se va a registrar de los 25 grados centígrados, la próxima semana de igual manera comenzamos con temperaturas calurosas y bueno el día lunes un cielo mayormente soleado la máxima para el día lunes de 31 grados centígrados y la mínima que se va a registrar las primeras horas del día de los 26 grados, como le comento iniciamos mayo con una temperatura muy calurosa recuerda hidratarse y pues mantenerse en su casa, el día martes un cielo mayormente soleado, la máxima para el día martes de 32 grados centígrados y la mínima que será de los 26, vamos a un corte con nuestros amigos del grupo educativo Madero y regresamos. Gracias por continuar con nosotros, continuamos con más información lo que está pasando en el mapa de la República Mexicana, el día de hoy tenemos el frente frío número 58 de la temporada que se extendió sobre el sureste y afectando también el sur y parte de la península de Yucatán está generando esas inestabilidades en esta parte de la República Mexicana, la masa de aire que está impulsando este frente frío mantendrá el evento de norte afectando así rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuante. Tenemos una línea seca en el interior de la República Mexicana y bueno está afectando el norte de la República, tendremos estará generando rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora afectando Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y como en Durango se están generando esas rachas de viento fuerte de 50 a 70 kilómetros por hora. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tenemos en el mapa de la República Mexicana, tendremos una línea de convergencia en combinación con una fuerte inestabilidad superior, esto va a generar inestabilidades en esta parte del interior de la República Mexicana, lluvias fuertes, posibles descargas eléctricas y granizadas se pudieran provocar en esa parte del interior de la República Mexicana, como le comento va a afectar el occidente, centro y el sureste de la República Mexicana, así como también en el oriente estarán generándose esas inestabilidades en el transcurso del día de hoy y en las próximas horas y bueno el día de mañana tendremos una onda de calor que va a estar afectando con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en 20 entidades de la República Mexicana, así como le estoy comentando se van a generar esas temperaturas de calor en el noroeste, en el occidente, en el sur y en el sureste de la República Mexicana. Es lo que tenemos aquí en el mapa de la República Mexicana, vamos a ver lo que se está presentando aquí en el Golfo de México, tenemos un cielo medio nublado y bueno en la mañana tuvimos una temperatura muy calurosa, aquí en esta parte de la zona sur de Tamaulipas tendremos inestabilidades para el día de hoy en Tabasco, en Veracruz tendremos posibles chubascos y aquí en la zona sur de Tamaulipas posibles chubascos en el transcurso de estos próximos días, es muy baja la probabilidad pero bueno no se descarta. El evento norte que tendremos afectando en esta parte de las costas de Veracruz, rachas de 50 a 60 kilómetros por hora afectando aquí como le comento en las costas de Veracruz, vamos a ver la información solar para el día de mañana sábado tendremos el orto a las 6 de la mañana con 58 minutos y el ocaso 7 de la noche con 58 minutos. Es toda la información que le tengo del pronóstico del tiempo, nos vemos el lunes con más información, gracias a nuestros amigos del Grupo Educativo Madero y no me voy sin agradecer mi vestuario el día de hoy a Paseo Bertiche, recuerde que ya puede ser su compra en línea en la compra mínima de 699 pesos, el envío es completamente gratis, visita Paseo Bertiche, nos vemos el lunes con más información, no le cambie.